Hoy es nuestra última asamblea del año 2018 que por consiguiente tiene ciertas características no habituales. Ustedes saben que tenemos algunos compañeros y compañeras invitadas a estar presentes y a compartir con nosotros el brindis. Hola. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida? ¿Más fuerte? No. Voy para acá. Carta abierta. Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bárbaro. ¿Qué tal, querido? Qué bien, yo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Uno está tentada y en cierta medida lo voy a hacer como una especie de balance del año, pero no un balance completo de los cuales hemos leído, estamos leyendo y vamos a escuchar a otros compañeros que se van a referir a la cuestión. Yo preferiría enfocar mi idea de lo que es el 2018 en un campo específico que es el campo de los derechos de la mujer, del movimiento de mujeres y del feminismo en la Argentina. Todos sabemos que la ley del aborto legal, seguro y gratuito no pudo ser aprobada. El Senado prefirió que se siguiera adelante con el aborto clandestino y con la muerte de mujeres por las consecuencias de los abortos mal practicados. Es una decisión política regresiva que realmente, no voy a decir que no esperábamos, muchas sí la esperábamos, pero lo que hizo fue potenciar más el movimiento. El movimiento de mujeres en la Argentina no se inició en agosto del año pasado, tiene una larga preceptoria, podríamos decir desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, las primeras publicaciones anarquistas se tomaban el tema y es más, hubo varias publicaciones solamente hechas por mujeres en Rosario y en Buenos Aires dedicadas al tema de los derechos de la mujer, que en ese momento estaban centradas un poco en el voto y en otros derechos, pero muchísimo en la cuestión del amor libre, de la libertad para elegir compañeros, etc. Así que lo que llegó en agosto de este año fue producto de más de un siglo de organización y de peleas y diría que si podemos hablar de alguna institución que potenció esta organización y este movimiento fue el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya va por su 34ª edición y que el año que viene se va a hacer en la Ciudad de la Plata. Los acontecimientos de esta última semana han vuelto a ocupar un lugar importante en el periodismo. Lamentablemente, como la mayoría de los medios hegemónicos usan cualquier cosa para tapar la situación económica del país, pareciera como que lo acontecido con la denuncia de esta actriz pudiera tapar y hay muchos críticos que dicen, yyyy, pero se usa para tapar. Es la realidad, compañeros. Esto forma parte de la vida de la sociedad argentina. En las prácticas misóginas, las prácticas patriarcales, las prácticas machistas, que no se pueden, y como bien dijo ayer alguien, que me gustó mucho, dijo, bueno, dice, esta cuestión macrista, ¿no? Y la verdad que hay bastante de fascismo. Hay chidulo, es verdad que sí. Y es muy importante porque ha vuelto a producir una vuelta, es como que se ha producido una vuelta de tuerca en este debate. Si hay cosas que se deben decir, si hay cosas que se deben decir en voz alta, si hay cosas que la cloaca televisiva y periodística, y periodística, por darle un nombre, porque eso del periodismo tiene muy poco, genera una especie de escandalete y espectaculariza lo que es una situación dramática, lo que son vivencias espantosas que solamente las mujeres conocemos. Y ha llegado el momento de denunciarlo, de decirlo. ¿Y por qué ha llegado el momento? Porque han madurado las condiciones, ha madurado el contexto, y sobre todo porque al haber colectivos de mujeres, hay una posibilidad de acompañar, de respaldar y de contener a quien ha padecido, ha sido víctima de alguna forma de abuso, de violencia de género, de intento de femicidio, de violación, etc. Y me parece que esa es una cuestión que nosotros tenemos que registrar. No es que las denuncias se hacen oportunísticamente. Las denuncias se hacen cuando la víctima está en condiciones cíticas y físicas de hacerla, y cuando hay un contexto social que de alguna manera va a ser el recipiente, ¿no es cierto?, en el cual esa denuncia no va a caer en saco roto. Hoy, lamentablemente, Malala Garrigós de Régory no puede venir, estaba invitada, no puede venir por una situación familiar. Ella sabe muy bien la trama judicial de esta cuestión y la mirada machista que existe en el Poder Judicial. No vamos a leer ni recitar acá ninguna de las partes del espantoso dictamen por el cual se absuelven a los violadores de Lucía Mén Pérez y se los acusan nada más que de narcotraficantes, ignorando absolutamente, pero adrede, todas las condiciones que llevan a la violación de un adolescente, estigmatizándola por consumir droga, y una serie de cuestiones que este gobierno, también con su lucha contra el narcotráfico y demás, de alguna manera ayuda a velar sus verdaderas causas, consecuencias y los efectos que produce en la sociedad. Entonces me parece que nuestro espacio recoge, por lo menos esa es la idea, ¿no es cierto?, de recoger la solidaridad con esta muchacha asesinada hábilmente, Lucía Pérez, solidarizándonos con su familia, ¿no es cierto?, de rechazar y exigir la renuncia de esos jueces que negaron el patriarcado, o de negaron a una especialista en cuestiones de género que el patriarcado no existía porque ahí había muchas mujeres, porque hay una gerenciadora, hay una fiscal, no se trata de ahí, muchos varones están rodeados de mujeres, tienen su mamá, su esposa, sus hijas, pero son machistas, misóginos y patriarcales, estar rodeado de mujeres no indica respetar y reconocer los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, y esa es una cuestión que en el Poder Judicial está muy arraigada y este dictamen lo único que hizo fue ponerlo a la luz del día, algo que ha venido sucediendo, y por lo cual muchísimas mujeres no denuncian las situaciones de acoso, de violencia doméstica sobre ellas y los niños, que son las otras víctimas de la violencia de género, y si no lo hacen porque saben que en la comisaría o no le van a tomar la denuncia o si les toman la denuncia la van a tirar al tacho de basura y si llegara a alguna instancia del Poder Judicial no tiene ninguna garantía de ser absolutamente comprendida. Entonces creo que lo que está sucediendo contribuye al debate y ese debate no lo debemos ocultar bajo la alfombra, no debemos tratarlo como si fuera algo indeseable, hay que debatir, no solamente hay que debatir los derechos de la mujer, la situación de la mujer en la sociedad, hay que debatir las herramientas de lucha, si el escrache vale, si no vale, qué papel cumplen las redes sociales en esta situación. Todo eso está muy vinculado a esta situación y estaría muy bueno que nuestro espacio, que ha producido tan buenas cartas, que ha sido capaz de explorar la realidad bajo las formas superficiales de cierta realidad y encontrar las verdaderas causales de muchas situaciones, nos demos un buen debate sobre esta cuestión. Le dediquemos algunas asambleas a tratar esta cuestión, no enteramente, pero sí a tomarla, porque yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente del espacio Carta Abierta el tratamiento de los derechos de la mujer y el derecho a la igualdad, sobre todo. Yo siempre digo, apoyamos y defendimos los 12 años del gobierno kirchnerista precisamente porque una de sus vigas fundamentales era la tendencia hacia la búsqueda de la igualdad, ¿no es cierto?, de la igualdad social y siempre o muchas veces dejamos de lado, ¿no es cierto?, lo que significa la igualdad de sexos, la igualdad para las mujeres y también para las minorías sexuales que generalmente son muy estigmatizadas y no encuentran un lugar donde está su debate. Así que, bueno, nos invito a eso y no voy a decir que sigamos peleando, el año que viene va a ser muy largo, tenemos una perspectiva electoral difícil y lo último que quería decir que ya me estaba olvidando, Macri ayer dijo una cosa terrible hablando del tema o una más, la del día y no más. Dijo que estaba bien lo que había hecho la actriz en contar su verdad porque contarlo cura, contarlo sana. es maravilloso. Y la justicia y hacer justicia resulta que contemos con contarlo, está todo resuelto. Y la responsabilidad del Estado. Contarlo cura, contarlo sana. Obvio, la responsabilidad del Estado. Si yo les cuento las cosas que María Eugenio Vidal ha dejado de hacer respecto de las políticas de género de la provincia de Rosario, me lleva a una hora. No lo voy a hacer, busquen, infórmense, pero es atroz. Y la señora sigue sonriendo como una virgencita, ¿no es cierto? Y poniendo la cara y hablando de, precisamente, de estas situaciones en las cuales mucha gente cree por qué este debate y se está viendo pero no se está viendo lo suficientemente como para que llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Así que, bueno, tomemos este compromiso y sigamos tratando estas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.